qué tal amigos hoy les traigo donde ver el partido de el motagua versus el real españa el equipo de el motagua y el real españa se han enfrentado varias veces en los últimos partidos que están jugando el equipo de el motagua le tocará enfrentarse al real españa en un partido muy complicado que tendrán que jugar estos dos equipos el equipo de el motagua en el último partido que jugó lo jugó en la copa centroamericana donde quedó eliminado ante el herediano ahora le tocará enfrentarse al real españa en un partido muy complicado que tendrán que jugar los últimos tres partidos que han jugado estos equipos el siguiente resultado fue 1 a 1 el real españa empató al motagua y el siguiente partido que jugaron fue que el real españa le ganó al equipo de el motagua un gol a cero estos equipos se han enfrentado varias veces los últimos partidos los ha ganado el equipo de el real españa bueno vamos a ver qué pasa en este importante partido que están jugando estos dos equipos bueno donde ver el partido del partido lo pueden ver en tvc deportes y canal 11 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que ustedes suscriban se activan la bonita de la y hasta la próxima